No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, no puedo seguir No puedo seguir, pero por esta mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, pero por esta mujer No puedo seguir, pero por esta mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, pero por esta mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, pero por esta mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, pero por esta mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, no puedo seguir No puedo seguir, no puedo seguir No puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir 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 Gracias por ver el video.